Quiero mencionar en esta oportunidad a mis hermanos de la heroica ciudad de Tacna, República del Perú, que están presentes acá. Entre ellos está el hermano Víctor Omar Martínez Villalobos, nuestro coordinador en la ciudad de Tacna, de nacionalidad peruana, pero también boliviana, ¿por qué no? Está nuestro hermano Luis Aica, ¿dónde está Luisito? Ahí está Luis Aica, él es el presidente de la comunidad de los municipios de Bocoyay, Calana, Pachía, Palca, y por qué no decir del Alto de la Alianza. Hermano Juan Ramos, ¿dónde está mi hermano Juan Ramos? Se quedó, los otros hermanos alcaldes están aquí, gracias por venir, y ahí su presidente, igual que el Evo, dando la mano a todos, a los consejeros regionales, ¿dónde está el representante del gobernador regional? Don Juan Tonconi, ah, allá está, qué lindo. Quiero reconocer también públicamente al periódico El Correo, el periódico Caplina, el periódico Sin Frontera, el periódico La República, Radio Uno, Radio Tacna, Radio Cultural Pocoyay, América Televisión, que nos están viendo en este momento en Lima, Perú, Canal N, también están, han venido los hermanos periodistas. Gracias, gracias porque ustedes solemnizan esta entrega de la carretera internacional, héroes del Pacífico, La Paz, Tacna, Hilo. Esta es una carretera del corredor biooceánico. Permítame, hermano presidente, hacer un puntillazo muy rápido de la historia de la carretera. Vamos a hablar de 1770, cuando pasaban los arrieros por Santiago de Machaca a Tacna y para salir a los puertos del Pacífico, puertos peruanos llevando materiales de minas de Potosí y de Porco. Esto era. Por aquí pasaron los colorados de Bolivia, para estar el 26 de mayo de 1880, en el campo de la alianza, juntamente con los hermanos peruanos, ofrendando vidas. Y uno de los bisnietos es precisamente Víctor Martínez Villalobos. Es bisnieto, sangre boliviana. Él es de Cusupaya. Su mamá, su abuela, María Villalobos, se fue como rabona de Santiago de Machaca, junto con el ejército boliviano. Y él, peruano, pero no se olvida de sus raíces. ¡Qué bien que ha venido! Simón Bolívar, también en 1826, también ha ido por aquí. Hemos trabajado más de 40 años, tal vez 50. Todavía estamos de pie. Pero una mención especial a mi hermano y profesor, Isidoro Yampase, que se nos ha ido muy prematuramente, que en paz descanse. Allá está su hijo, Jorge. Allá está su hijo. Muchas gracias. Lloramos su partida. Él ha comenzado a trabajar. Yo simplemente he continuado. Pero es menester en este momento, mencionar a mi hermano, René Poma. ¿Dónde está René? René Poma, mi vicepresidente, por más de 10 años. Gratuito. René Poma, mi vicepresidente, por más de 10 años. Antonio Condori, ya está viejo ya, mira. Así. Pero los que han finado. ¿Dónde está Rosendo Mamane? Rosendo Mamane estaba esta mañana. ¿No? También él. Muchos han impulsado esta carretera. Yo no quiero olvidarme porque de repente esta es la última circunstancia para que yo pueda. Pero de los peruanos, Luis Gómez Cáceres, el que ha diseñado la carretera, ha estado aquí. Quiero saludar, que me acuerdo a Grover Pango Bildoso, también estuvo aquí. Varios hermanos peruanos han estado. A la familia Rondinel ha estado. Rospigliosis han estado. Han estado muchos peruanos, como en su tierra. Pero para el progreso. No voy a hacer más historia, sino simplemente decir que hemos trabajado a brazo partido. Cuatro provincias nos hemos juntado. Ahí está Rosendo. Hermano presidente, conozca ese hombre sencillo que trabaja gratuitamente. A cambio de nada. Ellos son para mí los verdaderos honorables. Los honorables no son los diputados, senadores ni alcaldes. Porque son funcionarios, servidores públicos a sueldo. En cambio, ellos no han percibido ni un solo centavo, ni han extendido la mano como el mendigo. Por eso está la carretera. Hermanos. Gracias, hermanos de la provincia de los Andes. ¿Dónde está la provincia de los Andes? Allá están. Esos sombreros blancos. Está la senadora con su base. Satatotora, San Juan Satatotora. Villacurro. ¿Dónde está la provincia de Ingabi? Ahí está. ¿Dónde está la provincia general José Manuel Pando? ¿Dónde está la gran provincia de Apacajes? Ahí están. Cuatro provincias unidos, juntos, recibiendo al presidente. Para decir gracias. Y también debemos dar gracias. Si desde la distancia me está viendo el hermano Evo Morales. Evo, hermano, tú cuando viniste un 29 de diciembre aquí a Santiago de Machaca, el año 2010, al regresar sufrió un vuelco de campana en San Andrés de Machaca. Dios no quiso que le pasara algo grave. Ahí estaba el Cocarico. Ahí está el alfinado Eugenio Rojas. Felizmente, todos salieron bien, tranquilos, hasta casi riendo. Mira cómo es la vida. Esta carretera tiene historia. Hermano presidente, creo que me queda dos minutos y voy a terminar. Hermano, esta es una carretera de integración. Esta es la carretera más corta, más directa para llegar al Océano Pacífico. Solamente desde la Plaza Murillo hasta Tacna vamos a hacer en cuatro horas. Mira, eso va a ser. Diario vamos a circular esta carretera. Porque por desaguadero llegamos a Tacna, a Moquegua, en 11 horas. Y ahora vamos a hacer en cuatro horas. Usted va a tener que irse un fin de semana a las playas de Tacna, a Vila Vila. Se va a ir a Boca del Río, se va a bañar y en la tarde usted está acá en la ciudad de La Paz. Hermano, también debo decir, en el lado peruano, yo no soy peruano, querido presidente, pero me la conozco como la palma de mi mano. De la frontera, 43 kilómetros que se llama Jancomarca, asfaltado. Carpeta asfáltica, terminado. De Jancomarca a Palca, 50 kilómetros, tiene problemas ciertos. Tiene un avance de 60% y lo van a terminar. De Palca hasta Tacna son 50 kilómetros, terminado. ¿Qué nos falta? Abrir las puertas y entrar, salir. Y tenemos que apoyar la construcción del gran megapuerto almirante Miguel Grau Seminarios, que está a 57 kilómetros de Tacna hacia Hilo. Ese es nuestro puerto, futuro puerto de Bolivia. Seguro que vamos a compartir. Los peruanos están de acuerdo con nosotros. Y también vamos a impulsar, hermano, el corredor bioceánico. El ferrocarril que viene de Puerto Santos, Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Calacoto, que está aquí. Y por esta ladera del cerro va a pasar al hito 4. Ese es el cruce fronterizo. También es un reto para Bolivia. Y finalmente, hermano, le voy a pedir a usted, con el nuevo presidente del Perú, que va a ser seguramente, porque ya ha ganado las elecciones, el profesor Pedro Castillo. Seguro que lo vamos a hacer, lo vamos a construir. Yo recuerdo exactamente, hermano, cuando era usted ministro de Economía y Finanzas Públicas en Sucre. ¿Qué es lo que me dijo, hermano presidente? Facundo, consiga malos terrenos, vamos a construir el centro multipropósito de Bolivia. Yo voy a financiar, eso es su palabra, ahora está como presidente, seguro que lo va a financiar, hermano presidente. Hermano presidente, le agradezco. Agradezco, querido hermano, René, que me has acompañado, mi yunta, mi chulla, toro negro, toro rojo, así nos han dicho. Gracias, René, gracias Jesús, gracias Rosendo, gracias Antonio, cojateño, como le dicen. Gracias a Pablito Zanga, que se nos ha ido. Cirilo Kusin, que se nos ha ido. Muchos hermanos se nos han ido. Hermanos, muchas gracias. Ayaya. Gracias, hermanos y hermanas. Ayaya, Ayaya, Bolivia. Ayaya, Departamento de la Paz. Ayaya, la delegación de la heroica ciudad de Tacna. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, de haber cumplido y ahora que venga la muerte.